no olvides suscribirse, comentar, dar like y bueno pues hoy vengo con un haul y este es un haul de ¿qué será? de cosas para American Girl o Art Generation muñeca de 18 pulgadas podría decirse porque veo que vienen unas cositas que creo que no son de American Girl pero pues bueno vamos a empezar y bueno es esta, esta bolsita no recuerdo si me la dieron en 2 dólares o 3 dólares, creo que 3 dólares pero pues bueno vamos a abrirla y vamos a ver exactamente que viene aquí, oh no ya me acordé, esta me la dieron en 2 porque tenían una en 3 pero no la compré porque vi que venía mucha ropa de Build-A-Bear y por el momento tengo mucha ropa de Build-A-Bear entonces no la compré y la otra era de 3 dólares porque venía mucho más llena, esta como era de puros zapatitos y así me la dieron en 2 dólares así que pues vamos a abrirla y vamos a ver que viene y bueno lo primero que viene es esto, me viene un ganchito, es esta camisita o vestido como de OG de Art Generation que estas pues son de la marca de Art Generation pero pues le funcionan, le quedan a las American Girl o a cualquier muñeca de 18 pulgadas le dicen entonces bueno pues esta bonita, viene esa viene y vienen en ganchitos, estoy viendo que vienen en ganchitos, que padre, los poquitos de piezas de ropa que vienen viene este, vean que bonito, este no dice ninguna marca ni nada, no importa porque también estoy segura que le va a quedar a una de ese tipo de muñecas y esta muy bonita, me encanta esta, vean, es así como un suetercito rojo y trae unos botones en flor super cute, me gusta ese y viene esta y esta, tampoco tengo marcado, tampoco tengo marcado, a ver, vamos a ver que no importa, yo sé que luego a veces dicen que no importa porque dices la marca o sea, pues es que, pues alguna gente si quiere saber, entonces por eso checo pero bueno, no, esa no dice nada, no sé, no sé si se lo arrancaron o qué o será, alguien lo hizo, no estoy segura pero es como un vestidito, está muy bonito, le trae como un cuellito así y pues es así, será una blusita, creo que es una blusita creo que más bien como una blusita, aunque este, sí, está muy corto para ser vestida es una blusa definitivamente, pero está bonita, vean, es en este color azulito y trae estos así como, como tipo, o lancitos aquí que cuelgan super cute y bueno, esa fue la última de ropa vamos a acabar pronto con esta bolsa y viene esto que es, es de Betat, de la marca de Betat y vean, es así un, este, como un almohadón para, para descansar el cuello como cuando vas de viaje y te lo pones así en el cuello esa va a estar genial, cuando vaya de viaje definitivamente voy a usar este para mi muñeca, me la pienso llevar it's super cute, vean que bonito pues esta y ahora vamos con los zapatos, porque vieron más los zapatos pero estos no estoy segura, si me vayan a quedar a American Girl o no ahorita vamos a tener que revisar eso porque veo que están como muy chiquitos vean, estos definitivamente sí le van a quedar porque estos son de Our Generation me encantan estos, no tenía ninguno de este color creo o al menos de ese color pero vean, son, este, traen una flor aquí son de la marca esa de Our Generation y bueno, son así estos, les digo, estos sí les van a quedar porque a mis American Girl y a mis Our Generation que tengo pues les combino los zapatos o sea, cualquiera de los dos le quedan pero estos nos, estos otros que les voy a mostrar ahora creo que no les van a quedar, no sé porque vean, estos son de la marca que dice Jeffrey LLC sí, y vean, son como más chiquitos o sea, son más delgaditos que estos a ver, son del mismo largo entonces puede ser que le quedan pero no estoy segura porque vean, la forma ahorita vamos a ver pero bueno, vienen estos en rosa vienen estos otros en rojo están bien bonitos espero que sí les queden porque están muy bonitos lo único les digo, no estoy segura pero están bien bonitos son estos de hecho yo los compré pensé que eran todos de Our Generation y resulta que no estoy viendo que no, no lo son y vienen estos en color violeta muy cute viene esto que es un brochecito como para el cabello y por último vienen estos y estos son así como de ¿cómo se dice? como de leather y también son pequeños no sé si le vayan a quedar esos a ellas si no, pues a lo mejor algún otro tipo de muñeca tendré que revisar ahorita vamos a ver pero estos, vean estos traen un velcro aquí para cerrarse están muy bonitos son tipo como lolitas pero de doble cierre very cute me encantan estos qué bonitos pero sí eso fue todo lo de la bolsita les dije que no iba a ser mucho pero bueno en esta ocasión mi favorito tan 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 esto me encantó esto se me hizo muy bonito y me encantaron esos zapatos por la flor se me hizo muy bonito pero sí creo que en esta ocasión me gustaron mucho estos este me gustó se me hizo muy tierno muy padre este para llevar mi muñeca conmigo y bueno esos están muy bonitos me gustaron más que nada por la flor espero que a esos otros le queden a las muñecas también la verdad no sé si le vayan a quedar pero pues bueno ahorita vamos a revisar espero que les haya gustado este video si les gustó no dejen de suscribirse comentar dar like los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos y déjenme saber cuál fue su favorito y si saben de qué muñeca son estos déjenme saber creo que son pues son de esta muñeca obviamente de Geoffrey pero no sé qué muñeca serán la verdad no estoy segura pero bueno los quiero hasta la próxima y los dejo con eso vamos a medirle los moños los moños no moños los zapatos bye hermosos y bueno aquí tengo mi American Girl y vamos a medirle los zapatos a ver si le quedan empecemos y vamos y vamos a medirle las